Esta tarde estamos en Puerto de la Torre con Francisco, muy buenas Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Hemos venido a visitar a Francisco porque podríamos decir que es uno de los pacientes pioneros que el doctor Mosqueira, que Bernardo operó, hará más de cinco años. Podemos establecer la cifra en el periodo de entre cinco y seis años. ¿Cómo se encuentra después de tanto tiempo intervenido? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha cambiado la vida? Cuéntanos un poco porque... Mucho porque yo estaba marcado, yo me iba a morir, vamos, de tener que ir agasado con el culo cogido, levantándolo para arriba para subir la escalera de mi casa. Yo no podía estar. Es decir, que sufrió desde ese día de intervención un cambio radical en su vida. Radical, radical. Porque podemos decir que Francisco, un día a día de Francisco antes de esa intervención, ¿cómo era? Amargado. Tenía que estar sentado y estirado. Yo no sé, pero no podía estar. Tenía que estar, me tenía que sentar y estar malamente. No podía estar ni acostado, ni levantado, ni andar. De manera que, y con un simple cortecito así, me puse bien. Siempre lo decimos a nuestros pacientes, la técnica microcirugía no invasiva, sin placas ni tornillos. Nada, nada. Una pequeñita incisión. Nada. Y eso es lo que ha convertido a Francisco en otra persona. Porque, bueno, estábamos hablando con Ana, con su hija, y nos decía que, bueno, que coge espárragos como nadie, ¿no? Bueno, para coger espárragos soy bueno, porque hay un monte ahí arriba que le llaman el cerro rodadero. Hay piedras por todos lados y esparraguera nada más. Me voy a buscar espárragos allí. No me cargo nunca, no es normal, porque allí se cae uno, se mata. Y antes con esos dolores de espalda de imposible. No, 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 no podía en ningún lado. Tuve cuatro o cinco años que no pude salir. Y cuando ya me hicieron esto y me pude ver, al año siguiente ya salí otra vez. Empecé a salir. ¿Cómo definiría a Bernardo y a su equipo? Porque, bueno, una persona que cambia tan radical la vida de un paciente, seguro que le admira mucho. Yo lo admiro mucho. Lo admiro mucho porque, entre otras cosas, es que es buena persona. Es muy buena persona. Y, como te he dicho, él llora, él llora, él llora todos los días. Yo hablo con él y llora muchas veces. Llora muchas veces porque la da lástima de toda la gente que hay invalidado y él puede arreglar mucho. ¿Cómo llegó a contactar o a conocer a Bernardo para ponerte en sus manos? Mi hija, mis dos hijas, lo vieron por el Facebook ese, que la había avisado, había hecho una operación o no sé. Y dice, ándale, yo de eso fui a otro médico y le pedí que me diera un presupuesto y no me lo mandaba. Y cuando me dieron lo este, digo, pues el otro se quedó a un lado. A los tres o cuatro días o a la semana de operarme Bernardo, me llamó el otro también. Pero ya no. Ya estoy como un roble. Ya estoy bien. La verdad es que es una alegría que haya personas que puedan curar a los otros. Yo eso no lo puedo dar. Sobre ese día de intervención, bueno, el día de la intervención, cuánto tiempo estuvo en hospital, cuéntanos un poco cómo fue esa intervención y de qué se operó. Yo en 22 horas lo hice todo, 22 o 23 horas. Lo que me fui aquí un día a las 4 de la tarde y al otro día me viene a mediodía. ¿Y cómo fue la intervención? ¿Qué problema era el que Francisco tenía? Que iba a hacer un garabato, no me podía enderezar. Iba doblado. Y mi mujer, enderezate. Y digo yo, pues no puedo. Y la primera sensación de cuando se despertó de la intervención, normalmente... Que he estado bien. Es lógico que la intervención deja unas pequeñas molestias por el tema de los puntos y tal. No, 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 eso no duele. Eso no duele. Yo lo primero que hice fue enderezarme. A ver si me podía enderezar. Yo me enderezaba bien. Y cuando se enderezó, ¿qué es lo primero que se le vino a la cabeza? Ya que ya podía andar bien. Y no me doblía. Esto fue lo primero que hice. Pues yo cuando vi que me cogieron entre los dos y me enderezaron para arriba, yo me quedé ya, ya me quedé yo conforme. Ni se lo imaginaba, ¿no? Porque esa postura ya la tendría hasta olvidada. Casi. Es verdad, está siempre bien. Y te ves doblado ahí, no te puedes enderezar. Yo, amargado. Pues conociendo tu historia, Francisco, de ser sobre todo, como decíamos, uno de los pioneros en intervenirse con Bernardo, uno de los pacientes que pasados cinco años se encuentra en un estado de salud fenomenal, sobre todo ese cambio radical a raíz de la intervención. ¿Qué mensaje mandaría usted para esas personas que dudan o que tienen miedo en poner solución a su problema? Que no lo dudes y se intervengan, como sea, porque doblados estamos mal. Es verdad, no es mentira lo que dice. Porque para qué van a aguantar más los dolores, la vida se va. No podía estar de ninguna manera, de ninguna. Y yo cuando esto me lo quitaron... Fuis otra persona totalmente diferente. Claro, ya puedo hacer vida normal. Ya no me ha dicho mi mamá, endrézate. Pues esta es la historia de Francisco, uno de los pacientes intervenidos con Bernardo, y esperamos estar con vosotros semana tras semana, contando nuevas historias, porque como bien repetimos día a día, la cercanía entre clínica Doctor Masqueira y sus pacientes le hace diferente y porque sus pacientes son sus amigos. Muchas gracias por todo, Francisco. Eso es verdad. Y pasaremos por aquí, por el restaurante, a verle a su familia y a disfrutar de un buen día. Muy bien. Muchas gracias. A mandar.